Muy buenas compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo vídeo de la despensa del superviviente. Hoy os traigo un vídeo que vamos a tratar por encima un poquito los tipos de alimentos según mi criterio que existen a la hora de tener una despensa del superviviente, como ya sabéis el canal. Ya sabéis que este canal no va de expertos, yo no soy ningún experto, así que si creéis que algo se puede mejorar, si estoy equivocado en algo o queréis aportar algo, no dudéis en ponerlo en los comentarios y así vamos creciendo todos. En este canal lo que vamos es aprendiendo todos, no hay ningún experto. Bueno, según mi criterio, existen cuatro tipos de alimentos que podríamos clasificar en nuestra despensa del superviviente. Pues serían los alimentos secos, los alimentos húmedos, los alimentos que están conservados en un líquido y los líquidos en sí. Es como lo clasificaría yo. Si vosotros tenéis más clasificaciones, pues me la podéis poner en los comentarios. Vamos a ver un poco por encima. Los alimentos los podemos hacer nosotros, que es una cosa que vamos a hacer en este canal. Vamos a aprender a hacer muchos tipos de alimentos, pero ahora mismo os voy a enseñar también cosas que podéis comprar en los supermercados. Por si no sabéis o no tenéis estos conocimientos, pues poder ir llenando vuestra despensa y así después ir cambiando con las cosas que vais haciendo vosotros. Aunque ya os lo digo, hay ciertos tipos de alimentos que si son comprados son más seguros. Sabéis que hay que tener mucho cuidado a la hora de conservar alimentos, hay que ser muy limpio, porque ciertos tipos de alimentos pueden coger bacterias o pueden coger cualquier otro tipo de patógeno y sentarnos mal. Eso es una cosa que tenéis que tener muy clara, que tenéis que ser muy limpios a la hora de hacer este tipo de cosas. Bueno, vamos a empezar un poco por los alimentos secos. Un alimento seco, que es el principal, creo yo, de nuestro planeta, es como si fuera oro, de hecho cotiza en bolsa y todo, es este que estáis viendo aquí, que es el arroz. El arroz es un alimento que se puede conservar muy bien, lo podéis conservar en un recipiente como este. Ya veremos los tipos también de recipientes en los que podemos conservar nuestros alimentos. En este caso, nosotros utilizamos en casa este tipo de recipiente, que lo podéis pedir en cualquier, mismo en el IKEA, los podéis comprar. Así que ya veis, hay un método también, que también lo iremos viendo, en el que hay que meter varias cosas al arroz para conservarlo mucho tiempo. Este alimento, el arroz, es un alimento muy básico y que se conserva muy bien y se conserva durante mucho tiempo. Yo no recomiendo, ahora que tratamos este tema del tiempo, tener las cosas almacenadas más de un año, irlas consumiendo, irlas rotando. Puede ser que un alimento os dure cinco años, vale, pero irlos rotando siempre, o tener una lista muy clara de qué día caducan. Este sería un alimento seco. Otro alimento seco que podríamos también ver serían los cereales, tipos de cereales como la avena. La avena también es un cereal muy básico que da mucho alimento. En este caso es un conjunto de cereales, algo así como tipo para desayunar. Hay un poquito de chocolate, también queso, también el chocolate le quita un poquito de durabilidad. Si fuera avena simplemente, pues duraría un poquito más. Este sería otro tipo. Y otro alimento básico que solemos tener en casa, pues sería la pasta seca. Esto también dura mucho tiempo. En este caso lo tenéis también en un bote de cristal, pero la podéis almacenar en como viene, ¿no? El supermercado. Alimentos húmedos. Pues mirad, alimentos húmedos podría ser, en este caso son pasas que no están completamente secas y que sí que tienen algo de humedad. Al tener algo de humedad, pues ya no son tan duraderos como los alimentos que son muy secos, ¿no? Esto sería un alimento húmedo. También tenía por aquí mismamente los patés. Los patés son un alimento también que dura, por ejemplo, mirad, este dura hasta el 2026. O sea, estamos en el 2022, pues serían cuatro años, ¿no? Es un alimento que tiene humedad dentro. Cualquier tipo de conserva también que sea de este tipo, pues aquí la tenéis. Otro tipo de conservas, cualquier tipo de conservas, las en escabeche, el bonito, el atún o como vosotros queráis, pues es un tipo de conserva que se hace en aceite o incluso en salmuera o en vinagre. Eso también podemos verlo, por ejemplo, los tipos de conservas que ya llevan un líquido dentro. Por ejemplo, aquí tenéis esta, pues puede ser un conserva en salmuera, como decía. Podéis tenerlo también en aceite. En el canal hay también... Acordaros que en el canal hay vídeos de este tipo de cosas. Se los iré ampliando los vídeos porque es un canal que está empezando. Pero bueno, que sabéis también que hay este tipo de conservas que no son muy caras. Puedes comprarlas por un euro. Y a ver, la fecha de caducidad de este, por ejemplo, pues es de 2026. O sea, esto lo tendríais, podríais tenerlo almacenado cuatro años. Por ejemplo, tenéis este tipo también de aquí, que este, la fecha de caducidad, pues ahora mismo no la veo, pero bueno, que duraría. Otro tipo de conservas también, pues esto, comidas ya preparadas, por ejemplo, sabéis, como cocidos. De cualquier supermercado, pues podéis coger este caduca, a ver si le veo la fecha de caducidad. Seguramente no se la vea, pero bueno, que suelen tener también una fecha larga de caducidad. Y ya tenéis la comida preparada, tenéis varios tipos de alimentos, no un solo alimento en concreto como este. Más alimentos secos, por ejemplo, tengo aquí esto, como veis, pimientos secos. Aquí los veis, os voy a enseñar uno. Esto también es una cosa que dura mucho tiempo, no solo podemos secar frutas y verduras, también podemos secar carne. Sabéis que la, por ejemplo, la mojama, que es de pescado, o cualquier tipo de carne, según el tipo de procedimiento que utilicemos para conservarlo, pues así podemos, será más, durará más tiempo o durará menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, conservar en sal, sabéis que muchos alimentos se conservan en sal, le quitan la humedad, entonces duran más tiempo. Aquí tenéis alimentos también fermentados, podéis conservar alimentos a través de, que le llaman fermentados, ¿no? Que lo que hacen son un proceso de conservación que hacen las bacterias, lo fermentan y lo que le hacen es, pues, que duren un poquito más de tiempo. También podemos conservar semillas, semillas que suelen durar también mucho tiempo. Bueno, hay un sinfín de alimentos que nosotros podemos conservar, que podemos tener en nuestra despensa, que iremos viendo a lo largo de este canal y los iremos tratando poquito a poco, pero ya os lo digo. Yo, básicamente, mi despensa la voy a configurar en estos cuatro tipos de alimentos. Aquí, por ejemplo, que se me olvidaba, un alimento líquido, como es el vinagre, es muy fácil hacer el vinagre, no es muy difícil. Ahí atrás, no sé si lo estáis viendo, ahí atrás tenéis kombucha, que es también un tipo de fermentado, en el que vosotros, es un tipo de té, pero también hay tipos de fermentados donde podéis sacar una bebida alcohólica y a través de esa bebida alcohólica podéis conservar otros alimentos, sabéis que, o hacer algún tipo de bebida medicinal con hierbas, hay un montón de, infinidad de cosas que nosotros vamos a ir viendo en este canal y que vamos a ir tratando poquito a poco. Pero, como os digo, básicamente, yo creo que mi despensa la voy a dividir, me podéis poner en los comentarios, yo os digo que si vosotros queréis meter otro tipo más de alimento, pero en alimentos secos, alimentos húmedos, alimentos conservados en un líquido y alimentos líquidos, ahí podemos tener cualquier tipo de té o cualquier tipo de bebida alcohólica. Bueno, esto es básicamente un vídeo a la introducción de lo que vamos a hacer, sobre todo en este canal, vamos a tratar otro tipo de temas, pero bueno. Y ya os lo digo, no soy ningún experto, voy a ir aprendiendo con vosotros, por eso me gusta que en este canal me comentéis y me expliquéis y conocimientos que tenéis de vuestros abuelos o de vosotros mismos y me vayáis comentando y ahí podemos ir haciendo ese tipo de cosas, yo primero pues veréis si me salen bien, si me salen mal y luego os lo iré enseñando en un vídeo. Bueno, eso es todo, nos vemos en otro vídeo, acordaros de suscribiros, acordaros de darle al like, de compartir si creéis que el canal se puede compartir, si lo que se trata aquí en este canal son conocimientos que interesan a la gente, nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Gracias.